Mercedaria que vas caminando por la ruta del amor Mercedaria que vas caminando Buenos días familia Mercedaria Hoy damos inicio a nuestro mes de aniversario de celebraciones en honor a nuestra Madre de la Merced Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Evangelio de hoy nos presenta a un hombre que estaba endemoniado Y que cuando pasa Jesús le dice que se aleje de ellos y que los deje en paz Jesús le dice cállate y sal de este hombre Jesús también a nosotros nos quiere decir esto A esas voces internas que muchas veces nos dicen cosas negativas Como no vamos a cambiar, que siempre vamos a ser iguales, que no somos buenos Sin embargo Jesús nos viene a decir que nos ama y que nos ama mucho Pero no solamente Jesús quiere callar estas voces También las quiere sacar de nuestras vidas, nos quiere liberar de ellas Por eso hagamos este pequeño momento de oración Señor Jesús te damos gracias por la vida Por cada una de las cosas que nos das Te pedimos Señor que escuchemos tu voz, que sepamos reconocer tu voz cuando nos llames Que escuchemos aquellas palabras de aliento y de ánimo que siempre nos das Por medio de las personas que nos quieren y nos cuidan Te pedimos Señor por tantas personas que están sufriendo a causa de esta pandemia De hambre, que están en los hospitales, en las calles Por cada una de las necesidades que pasa en nuestro país Protégenos y bendícenos Señor Te encomendamos este mes de aniversario Que nuestra Madre, que el amor de María de la Merced Se haga presente en medio de nosotros De nuestras vidas, de cada una de nuestras familias Y de todos aquellos que amamos la Merced Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora escuchemos este mensaje por el inicio de nuestro mes aniversario Muchas bendiciones Estimada comunidad educativa María de las Mercedes Reciban mi fraternal saludo En este mes de septiembre Mes tan querido y apreciado por todos nosotros Mes en el que celebramos un aniversario más De nuestra institución educativa 59 años al servicio de la educación Y nuestra gratitud a nuestra Madre y Protectora María de las Mercedes Por ello, en nombre de las Hermanas Religiosas Mercedarias Misioneras Y de todo el personal Va mi saludo y mis mejores deseos De bienestar para todos ustedes Sabemos que este año las celebraciones serán diferentes Como se vienen dando todas las cosas del diario vivir Hoy nos toca enfrentar cada día Los retos que nos propone esta pandemia mundial Ocasionada por la COVID-19 Retos que vienen transformando la vida De millones de personas De una manera inimaginable Desde apenas unos meses Todos estamos tratando de adaptarnos A esta nueva realidad Con la esperanza de que acabe pronto la pandemia No por eso dejaremos de agradecer a Dios Y a nuestra Madre Las oportunidades de creatividad Y crecimiento personal y comunitario Que ha despertado en nosotros Este enemigo invisible Va mi gratitud y agradecimiento A todos ustedes, padres de familia A todo el personal de la institución educativa María de las Mercedes Por resistir con valentía y audacia Esta experiencia dolorosa Que ha arrancado en algunos A los seres queridos Y como dice el Papa Francisco A pesar de todo No nos dejemos robar la alegría y la esperanza Fruto de nuestra fe En aquel que nos conforta Los invito a participar En las actividades programadas Para este mes En la que contaremos con la participación De nuestros queridos estudiantes Muchas bendiciones Y cuenten siempre Con nuestra humilde oración ¡Gracias!